Buenos días gente de Ayoto, el día de hoy les traigo la reseña de Papá Canguro temporada 4, la cual tuvo episodios que estuvieron muy buenos y muy graciosos sobre todo, y otros estuvieron flojos como por ejemplo los episodios de relleno. La historia continua desde la temporada pasada con el drama entre Ben y Riley, por lo que pasó en la azotea con Dani y ella, y también con la mudanza de Dani a París con Georgie y su nueva enamorada. Lo que me gustó de esta temporada fue la calidad que tuvieron ciertos episodios, ya que la comedia y toda la situación que armaron resultó muy bien en esos momentos, que fueron para mí los mejores de toda la temporada. También me gustó el drama que hubo en la temporada, ya que en ningún momento se siente que se sobrepasa más de lo necesario para empujar la trama, cosa que me gustó mucho, ya que de ser lo contrario, la serie hubiera perdido su identidad y hubiera pasado de ser una comedia a ser un drama. Y lo que no me gustó de esta temporada a mí fue la cantidad de relleno que tuvo, ya que al principio de la temporada, en vez de poner en marcha la historia como debería haber sido, se tiene que liar con los dos primeros episodios, que son especiales de Halloween y de Navidad, cosa que básicamente resulta en una pérdida total de tiempo. Tampoco me gustó que hubo otro episodio más de relleno, el cual es el episodio 20, el cual básicamente está hecho de puros flashbacks, como en otras ocasiones, y eso también es una pérdida de tiempo. Por lo cual yo recomiendo que se salten los dos primeros episodios y el episodio 20, y así van a terminar la temporada más rápido. Por último, a mí no me ha gustado que la trama principal de la serie se hubiera sentido tan estirada en esta temporada, ya que realmente por el número de episodios se tuvo que, que básicamente estirar de esa manera, ¿no? Lo cual resulta comprensible, pero también es molesto porque se siente que en la historia hay veces que no va a ningún lado y cosas por el estilo, ¿no? Por lo tanto, yo le pongo de nota a esta temporada un 3 de 5 estrellas, ya que para mí fue salvada por sus episodios buenos, que estuvieron muy graciosos y que hizo que la temporada fuera mucho más buena de lo que debería haber sido, ¿no? Yo les recomiendo esta serie a las personas que les gusten los sitcoms y comedias en general. Bueno, por último, ponganle like a mi reseña, suscríbanse a mi canal y compartan esta reseña en las redes sociales. Ah, y antes de que me olvide, gente de YouTube, recomiendenme qué series de comedia les ha gustado para poder verlas, ¿no? Y bueno, hasta luego. Adiós.